Música Ahora voy a manejar un bebé, porque no lo decidí, perdí mi amor, que tanto te sientes. El tiempo quedó nuestro amor, tú me hiciste feliz, nena yo te deseo lo mejor. Música Pero esté donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trate de olvidarte si tú quieres amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Música Música